Hola Vito, hola Grupo, ¿cómo les va? Bueno, en esta última aparición que hago en el día con lo prometido, lo prometido es deuda, y vamos a saldar esa deuda, hoy, 10 de julio, Día Internacional de los Beatles, hay otros días, hay otro mundo posible desde que no están más los Beatles, pero su música está por siempre. No voy a hablar más yo porque estoy con un especialista en esta materia, que es Bonifangola, que es librero de toda la vida, y especialista en los Beatles, pero tenés un despliegue acá, que ahora lo va a ir mostrando nuestro compañero Eric. ¿Cómo estás, Bori? Buen día. Bueno, un gustazo, Agus, recibirlos a ustedes, a Ciudad Viva, bueno, yo a uno desde el otro lado de la pantalla todos los días, y hoy tenerlos en casa, un placer. Cada pantalla puesta, eso voy a certificar. Sí, siempre, todas las mañanas, es religión. Bueno, ¿es hoy el Día de los Beatles o no? ¿Qué discordia hay? Bueno, a ver, Día Internacional de los Beatles, esto es como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, es una cuestión comercial, claramente, y no es un día oficial de los Beatles. Pero un 10 de julio del 64 se estrenaba, se preestrenaba la primera película de los Beatles en el Reino Unido. Y a su vez los Beatles y su manager, que era muy inteligente, Brian Epstein, optaron por festejar el éxito que habían tenido en la primera gira americana de los Beatles allá por el 64, por febrero del 64. Este año es emblemático, se cumplen 60 años de un montón de cosas dentro de los Beatles. Entonces, se aprovecha el 10 de julio, así como se aprovechó en enero por la apertura del Cámer, en febrero por el encuentro allá en el 57, del 55 de Lennon y McCartney. Bueno, este 10 de julio lo que se celebra es un poco el éxito de un grupo inglés desembarcando en el mercado americano con el éxito que tuvieron después, de la mano de esa influencia imperdible que fue Elvis Presley para ellos. Pero fue el primer grupo británico que desembarcó con éxito en el 64. Esto iba a pasar en el 63, pero resultó ser que el 22 de noviembre en Dallas asesinan a Kennedy. Entonces, todo esto se fue postergando y en el 64 hicieron una primera gira en febrero, una segunda de un mes y medio en agosto, en agosto hasta fines de septiembre, y luego retornaron en agosto del 65 y en agosto del 66, donde dan el último concierto en vivo histórico en el clan de Stigpar allá en San Francisco. ¡Qué divino! Así que, bueno, el certificado por Boris, hoy es el día de los Beatles, lo vamos a seguir celebrando. Ahora Eric va a ir mostrando todo lo que tenés. Tenemos unos 30, nada, segunditos que ya nos tenemos que ir a la tanda, pero quiero saber si es posible otro mundo y otro mundo, bueno, sin la presencia física de esta banda. Tuvimos otro mundo cuando estos tipos arrancaron allá por el 60, pero oficialmente en el 62, nos cambiaron la estructura socioeconómico-cultural a la humanidad, y tuvimos forzadamente que encarar ese otro mundo una vez que los Beatles no están. Pero volviendo a un plano terrenal, otro mundo es posible siempre y cuando haya una mayor justicia social. Yo escuché claramente a Álvaro Padrón hoy, de desmenuzar el libro de Pepi y todo eso, más allá de las coyunturas y de las cuestiones políticas y de la democracia que reina en cada país con los cambios, la única posibilidad que yo veo para un mundo mejor, sobre todo para las generaciones que vienen, para mis nietos, por ejemplo, es apostar a la justicia social, no queda otra. Clarísimo, Boris. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir volando a la tanda. Voy a agradecer a Carolina, su compañera, y que nos esperaban con café y masitas, y nos vamos volando a la tanda, chiquienes, y ya venimos. Un segundo nomás te robo para mostrar este último regalo que me hizo Daisy Durné, una remera de John Lennon, allá hace 5 o 6 años, y no quería dejar de decirlo. Mostrala, mostrala. Bueno, y ahora sí, con este regalo espectacular, y otra vez mencionamos a Daisy como ayer, nos vamos a la tanda volando, volando. Muchas gracias, Boris. Gracias a ustedes, muchas gracias.